Mami Ponga esas bochadas Porque ya digo eso Revolucionario Para Jairo Veritas Casadoras Y para los amigos de Quinta Dime Que se hagan chévere Yo a ti te comparo Como una antena para Bonica Como una antena para Bonica Bonica, 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 Bonica Que se le perden las señales Ponga de todos los canales 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 A ti te gusta la película Y todo lo que sale para A ti te gusta el baile, el baile La ruta, la ruta, la boda Todo lo hace excitante Y todo el loco sobre el ángel A ti te gusta la excitante De la cuna, la moda, la cobra genial Para Bonica, para Bonica Para Bonica, para Bonica La Parabonica, la Parabonica La Parabonica, la Parabonica Eso Abra palos señores Porque no así, ni tengo Ni... 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 Ni necesito Ni... 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 por toditos los canales por toditos los canales canales, 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 canales la parabolica la parabolica la parabolica la parabolica la parabolica la parabolica ¡Gracias! ¡Gracias!